Saben ustedes que la Fiscalía pidió 11 y 13 años de prisión a dos ex-policías acusados de haber secuestrado y torturado a los hermanos Diacarino durante la dictadura. Más noticias. El drama de una mujer ciega. Una medianera ubicada al lado de una obra en construcción cayó y le ocasionó graves daños a su vivienda de colegiales. Marta, que tiene 76 años y que es ciega e insulino dependiente, quedó sin hogar. Este es un problema que yo tengo con esta casa de al lado hace tres años que tengo problemas. Pero ahora ya fue el límite esto. Cuando empezaron la obra le dije al arquitecto espero que esto no sea lo mismo que pasó en Urquiza, ¿no? Que se me venga a mí la casa abajo. No, Marta, como dice una cosa así, nosotros vamos a tener cuidado en todo, qué sé yo. Mire, ahí ve lo que pasó. ¿Ahora después del derrumbe tuvo la oportunidad de hablar con él? No, todavía no apareció. Suba siempre pagas. Fueron autorizadas por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Comercio Interior. El aumento sería del 8% y alcanza a más de 6 millones de usuarios. Se aplicará a partir de las cuotas de mayo, por lo que las facturas de junio incluirían un monto retroactivo. Un represor en Uruguay. La justicia argentina solicitó a ese país la extradición del coronel retirado Alberto Candioti, investigado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Fue detenido el pasado jueves en Montevideo a raíz de una orden de captura de Interpol de 2011. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!